Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, anunciado Killzone Trilogy y la fecha de lanzamiento, 24 de octubre será la fecha elegida Traerá los 3 Killzones, el 2 y el 3 de Playstation 3 y el 1 de Playstation 2 El 1 de Playstation 2 vendrá remasterizado en HD y con trofeos y me parece a mi que lo más probable es que sea descargable Que supongo que te vendrá un código a lo mejor, a lo mejor no, a lo mejor que viene en un CD y tal Pero bueno, lo podrás jugar en tu Playstation 3, estará adaptado para que juegues en Playstation 3 El 1, el 2 y el 3, como digo el 2 y el 3, el 1 en Playstation 3 y el 1 en Playstation 2 Tendrá trofeos como digo y será en HD, vuelvo a repetir Realmente no sé cuándo saldrá el 1 en la Store porque es lo que más realmente me interesa Los demás los tengo, seguramente como la gran mayoría de los fans de vosotros también los tendréis El 1 a lo mejor no lo tenéis en HD y con trofeos Y no sé cuándo lo sacan en la Store, esperaremos a ver al 24 de octubre que es cuando sacan este pack A ver si sacan también el 1 ese mismo día en la Store o no Pero bueno, estaremos atentos, esperemos que llegue este pack también a España Estaremos ahí esperando, esperemos que no caiga esto en saco roto Que algunas veces estos packs no suelen llegar y me jode bastante Como digo, bueno, no está confirmado que vaya a llegar a España Pero bueno, veremos y esperemos que sí Y nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima